Pueblo hondureño, nos estamos friendo en nuestra propia manteca. Las altas temperaturas son insoportables ya. Está terrible este calor. Los ríos están secos, absolutamente secos. Estamos frente a una gran tragedia como que nadie la ve. La gente busca en estas épocas irse a los ríos a refrescarse, pero no hay agua. En la gran mayoría de los ríos no hay agua. Porque realmente las cuencas de los ríos están absolutamente deforestadas. Se están destruyendo los ríos. ¿Cómo sacan las piedras, la arena de esos ríos? Alguna gente dirá, no, pero en verano siempre pasa esto. El problema es que ya cuando llueve no hay árboles donde los ríos, donde el agua que viene de arriba pueda posarse, pueda descansar antes de discurrir hacia abajo. Por eso es que hoy día puede llover lo que llueva, pero rápidamente los ríos se secan. Y ahí hay una gran tragedia que vamos a enfrentar en las próximas décadas. El pueblo hondureño y muchos pueblos a nivel mundial. La falta de agua que ya se siente en muchos lugares. Es urgente, urgentísimo proteger las cuencas de agua. Es urgente declarar una veda para que no se boten los árboles de las cuencas de agua. Los árboles que están frente, al lado, a las orillas de los ríos deben ser sagrados. Porque solo así de esa manera vamos a proteger los ríos y proteger nuestra vida como seres humanos y humanas. Hay una emergencia. La crisis climática nos está afectando a los hondureños y hondureñas de una manera terrible. Hagamos conciencia. No esperemos que el Estado y el gobierno haga algo por nosotros y nosotras. Nos toca a nosotros, como pueblo hondureño, desde nuestras casas hacer algo. No esperemos que el gobierno haga algo. Tenemos que hacerlo desde nuestras casas y enseñarles a nuestros hijos y hijas que debe respetarse y debe salvaguardarse. Los bosques, los árboles que miramos, los vemos como enemigos y rápidamente tratamos de destruirlo. Los estamos botando como que no miráramos y no sintiéramos cuando estamos abajo de un árbol la gran diferencia que hay cuando estamos en algo que está totalmente pelado. Es urgente, urgentísimo, generar una conciencia sobre esto. Porque está pasando y van a venir peores cosas para el pueblo hondureño.